Hoy las comunidades de Petro Casa y el México muestran acciones de reparaciones de viales, alcantarillas, viviendas, entidades e instituciones, todo con el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Hasta las dos circunscripciones llegaron las autoridades tuneras encabezadas por el primer secretario del partido en la provincia, Manuel René Pérez Gallego, con el objetivo de comprobar las acciones que allí se acometen. En estas labores el papel del delegado es indispensable. Un nivel de transformación grandísimo, toda la calle 13 de octubre, problemas de las aceras, el problema de la escuela, el problema del puente, que como pueden ver todo el trabajo que se está haciendo para emplazar un puente nuevo, que era una de las problemáticas, que se me caían los abuelitos, que se me caían. Y entonces la transformación y la comunidad, por medida que ha visto la transformación y el apoyo de la identidad del urbanismo, se han ido sumando al trabajo comunitario, a la limpieza de la comunidad y sumándose a las actividades que tenemos en la comunidad como tal. En la comunidad de las Petro Casas, los pobladores en transparente intercambio manifestaron sus principales inquietudes y allí se explicó las acciones a cometer para la transformación que se lleva a cabo, donde resaltan temas como la electricidad, en la que aún existen hogares contendederas, la necesidad de acercar la escuela a los más de 400 estudiantes que allí residen y deben moverse largas distancias hasta el centro educacional más cercano, el tema de la vivienda, a la que se le brindará atención de inmediato. Acá también se abanderó al Movimiento Juvenil Comunitario, un grupo de jóvenes que apoyan al barrio en todas las labores necesarias en momentos de la difícil pandemia. De estos tuneros, destacamos una de nuestras mejores atletas. Y hablaron conmigo para lo que hacía falta estuviera ahí. Yo estaba en todo, ahí puesta para lo que sea, que lo iba a apoyar en lo que hacía falta. También conocimos de otro joven que bien aprovechó la oportunidad de superación y fuente de empleo al sumarse a las filas de la Policía Nacional Revolucionaria. Paso a dar el paso al frente para coger el curso de mi niño, ya que me gusta. Y entonces, a partir de ahí voy a tener un mejor apoyo en el barrio, para así dar el paso al frente. Hoy el pueblo tiene en sus manos la posibilidad de interactuar con las autoridades que dirigen cada proceso, aprovechar esta oportunidad representa un paso más en lograr lo que queremos, aún con las limitaciones que todos conocemos. Yudier Gamboa, LTV Noticias.